...es un momento importante de reflexionar la relación entre la sociedad entre las personas y su entorno y sobre todo lo más importante que dentro de ese entorno, el agua. Pues como se mencionaba, presentan las investigaciones, pero ¿cómo pasar de la parte académica a la parte social, a la parte práctica? Sobre todo en este tema, ¿dónde está el sentido para...? Ah, bueno, esa es una responsabilidad que tienen los gobiernos también, ¿verdad? La responsabilidad que tienen los académicos es dar fuera de apasionamientos personales, regionales, y dar las posiciones y los elementos científicos y técnicos con respecto de la... Los gobiernos, tomando en cuenta esas partes de aspecto técnico, pueden hacer propuestas. Yo pienso que así es como debe ser, o sea, no es la universidad o el técnico de Sonora o el que va a decir qué hacer con el agua porque, al final de cuentas, no tiene la visión general de la sociedad. Hay una parte política, hay una parte social, hay una parte de responsabilidad con los gobiernos. Lo que tenemos que hacer los universitarios es presentar opciones técnicas, estudios, puntos de discusión, opiniones sobre los proyectos y presentar elementos para que los gobiernos puedan tomar las mejores decisiones. Y ahora en el tema del...